¡Hola, hola! Bienvenidos todos de nuevo a mi canal. Yo soy Juana Ruiz, para los que no me conocen, y en este canal hacemos recetas de cocina muy sencillas. ¿Qué les parece si vamos con la receta del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer unas deliciosas hamburguesas de pollo, ¿sí? ¿Cómo lo oyen bien? Hamburguesas de pollo. Para las hamburguesas que vamos a necesitar, vamos a necesitar pollo molido, yo aquí tengo una pechuga, ya les cuento sobre el pollo molido. Vamos a necesitar cebolla, tomate, yo tengo un pimentón verde, zanahoria, sal, pimienta y un poco de aceite. ¿Qué les cuento sobre la pechuga de pollo molido? ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo un molino en casa y muelo yo el pollo, pero ustedes pueden pedir en la carnicería que se los muelan, por favor. ¿Qué cantidad tengo yo hoy acá? Que nos va a alcanzar más o menos como para unas 4 o 5 hamburguesitas, tengo una pechuga entera, deshuesada, sin la piel. Bueno, entonces, tenemos nuestro pollo molido, pero lo vamos a usar ahora. Vamos a picar nuestros ingredientes, vamos a picar nuestra cebolla, entonces vamos a quitar el botón, la primera capa, como hacemos siempre, y vamos a cortarlo en brunoise. Yo creo que con esto es suficiente, si lo quieren un poco más chiquitos los cubitos, pueden sin ningún problema repicar. Chin, 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 chin. Y les quedan del tamaño como ustedes quieran. Vamos a reservar nuestra cebolla por acá, vamos a abrir nuestro pimentón. Mientras picamos nuestro pimentón, lo que vamos a hacer es prender nuestra estufa a fuego medio-bajo, adicionar un poco de aceite, así va tomando temperatura, mientras nosotros picamos el pimentón para poder adicionar la cebolla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro pimentón? Vamos a cortar un poquito, yo en este caso voy a usar más o menos un tercio del pimentón, un poco menos. Le podemos quitar las venas, que son la parte que más pesado cae del pimentón. Y vamos a hacer bastones chiquitos, realmente esta es la cantidad que vamos a necesitar. Y luego, igual que con la cebolla, vamos a hacer cubos chiquitos. ¿Por qué no vamos a usar más cantidad de pimentón verde? Porque realmente ese pimentón tiene un sabor bastante pronunciado, entonces pues con esto es suficiente. Vamos a reservarlo por acá en nuestra tabla. Mientras nuestro aceite se calienta, vamos a ver cómo va. Ya casi está. Vamos a subirle un poquitico el fuego. Y mientras tanto vamos a pelar la zanahoria. Vamos a quitar el botón de las raíces y el botón de las hojas de la zanahoria. Y vamos a cortar en este caso, tal vez un poco más. Listo. Y reservamos lo que nos sobra. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bastones chiquitos y luego cubos. El aceite ya está, entonces vamos a adicionar la cebolla. Vamos a revolver y agregar un poco de sal, como les explicaba en videos anteriores, para incentivar la deshidratación. Es un poco, no es mucho. La sazón la vamos a dar una vez tengamos la mezcla lista. Vamos a bajarle el fuego, mientras terminamos de cortar nuestra zanahoria, para poder adicionar nuestro pimentón. Recuerden que cuando estamos haciendo un sofrito, un guiso, vamos a ir adicionando los ingredientes del más duro al más suave. Ahora vamos a adicionar el pimentón. Y vamos a adicionar también toda la zanahoria. Vamos a revolver. Y vamos a dejar que esto se cocine por unos 5 o 10 minutos. Si tienen un procesador de comidas, ideal que pongan el tomate en el procesador de comidas. Pues la textura de los pedazos grandes ya la tenemos con el pimentón, la cebolla y la zanahoria. Listo, acá tenemos nuestro tomate. Vamos a dar una buena mezcla a nuestra base. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto, luego lo vamos a integrar con la carne del pollo, para que le demos sabor, sal, pimienta y luego vamos a hacer nuestras hamburguesas. Para las hamburguesas de pollo, a diferencia de las hamburguesas de carne, no es necesario y fundamental el huevo para ayudar a compactar. El pollo es lo suficientemente seco para que nos ayude a tener esa textura. Si ustedes le quieren adicionar el huevo, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Bueno, yo voy a adicionar el tomate a nuestro guisito, a nuestro sofrito en realidad. Voy a integrar bien. Y le vamos a dar unos 5 minutos a que se integre, suelte los sabores, se cocine, para mezclarlo así con la carne del pollo. Bueno, nuestro guiso ha empezado a soltar humedad, no quiero cocinarlo demasiado, pues va a terminar una cocción cuando hagamos las hamburguesas y no quiero que la zanahoria pierda del todo su crocancia, entonces en este momento lo voy a apagar y lo voy a integrar a nuestra carne del pollo. Delicioso, esto huele y ni siquiera vamos por la mitad. Listo, ahora lo vamos a integrar todo muy bien, miren como se ve, perdón, salió volando. Listo, vamos a adicionar sal y pimienta en cantidades monerosas. En este paso si ustedes quieren adicionar salsa soya en vez de sal, un poco de salsa teriyaki, bien pueden hacerlo, sin ningún inconveniente. Pero siempre fíjense que si van a adicionar salsa soya, no adicionen sal, pues la salsa soya ya tiene bastante sabor salada. Vamos a mezclarlo muy bien. Yo tengo un poco de sal de ajo de evadía, entonces lo voy a adicionar un poquito para que nos ayude a darle como más ponche a los sabores. Le voy a dar un poquito más. Perfecto, a mí el ajo me gusta bastante la verdad. Volvemos a mezclar. Vamos a usar el mismo sartén que usamos para hacer nuestro sofrito. Entonces vamos a prender nuestro fuego a fuego medio. Vamos a adicionar un poco de aceite. Y mientras el aceite se calienta vamos a ir formando nuestras hamburguesas. Entonces, yo lo que hago es más o menos un puñado de carne. Ellas son súper pegajositas, pero es perfecto porque nos va a dar la consistencia perfecta una vez las cocinemos. Y no, como ven, no las hago muy grandes. ¿Por qué? Me gusta hacerlas chiquitas. Así puede uno comer dos o tres. En cada comida puede acompañarla con más cosas. Realmente es una comida muy versátil. Si la quieren acompañar con pan, hacerla como una hamburguesa. Luego ponerle tomate, cebolla, lechuga, salsas. Pueden hacerlas un poco más grandes. En este caso, este es el tamaño que yo elegí. Vamos a ir poniendo. Una vez vayamos haciendo las formitas. Tenemos cuatro hamburguesas en nuestro sartén. Voy a ir volteando la primera. ¿Cómo sabemos que van estando listas? Ellas van a dejarse voltear. Cuando pasemos la espátula no van a estar pegadas, van a estar despegadas. Ahí es que sabemos que podemos darles la vuelta. ¿Cómo saber que nuestras hamburguesas están listas? Lo que tenemos que hacer es tocarlas un poco con la espátula, que si quieren pueden ser con el dedo. Y darnos cuenta que están un poco rígidas, que ya no están tan blanditas como cuando las hicimos. Así nos damos cuenta que nuestras hamburguesas están listas. Vamos a retirarlas del fuego. Y nuestras hamburguesas están listas. ¿Qué les parece esta receta tan fácil, rápida y deliciosa? Increíble y mejor imposible para compartir con la familia. ¿Qué tal cómo quedaron nuestras hamburguesas, ah? Deliciosas, como les dije. Ustedes bien pueden armarlas con el pan, tomate, lechuga, cebolla, las salsas, acompañarlas de papas. O pueden comérselas así, acompañarlas con arroz o con un puré de papa, verduras, lo que ustedes quieran. A mí, personalmente, las hamburguesas de pollo que hago yo, me gusta así. Comérmelas solitas, con algún acompañante, pero sin el pan. Me encanta poder disfrutar el sabor original que tienen, así tal cual. Entonces, por favor, no olviden darle like a este video, suscribirse, darle click a la campanita para que no se pierdan ni uno solo de los videos que suba. Y comentenme abajo cómo hicieron sus hamburguesas de pollo y qué tal les quedaron, si les gustó esta receta o no. Chao, nos vemos a la próxima. Que estén bien.